¡Buenos días familia! Y bienvenidos un día más a Samba y Senyul. Pues bien, hoy después de haber hecho el domingo la travesa, hoy es miércoles, que bueno, ayer fue Halloween, jueves santo, o sea, perdón, el jueves santo, todos los santos, y bueno, pues vamos a hacer una salida furtiva, porque hoy toca día familiar y demás, y bueno, entonces vamos a salir un ratete rápido, y la verdad es que me he levantado con bastante, bastante frío, entonces ya me he puesto de pantalón largo. Y iremos, bueno, ahora toca la época de capita ya, que vamos poniendo capas, vamos quitando capas sobre la marcha, prefiero hoy pasar un poco de calor, si he de pasar algo, que sea un poco de calor más que frío, porque como es una salida corta, si sudo un poco más de la cuenta, tampoco me voy a deshidratar al ser tan cortito la ruta. Así es que, bueno, pues va, hoy vamos a ir con Oscar y sus amigos de BikeBCN, y no sé si venga alguno más de los nuestros de aquí, entonces me dijo Oscar que viniera, que hoy tocaban trialeras, que le gusta también a BikeBCN vir trialeras, entonces, pues bueno, pues a ver que surge, donde me lleven, si más que nada es para tirar un poquito las piernas, que tengo ganas. Pues va, venga, seguidme que hoy toca rutica en familia que no conozco, así es que vamos para el libro. Va, venga. Bueno, ya estamos aquí, familia, olens, saludens, olens. Ruta divertida. Ruta divertida, dice Oscar que hoy va a ser divertida. Para vosotros, cabrones, para mí va a ser... Que no me creo nada. Sí, sí, sí. No me creo nada. ¿Dónde hemos quedado aquí todos ya? No, hemos quedado en el plau. ¿Y tenemos que ir para allí? Sí, pues no sé por dónde nos quedó 8 y esta gente. Ah, ¿y a qué hora has quedado allí? ¿Eh? Porque como hayas quedado las 8, vamos tarde. A las 8 y media. Pues ya podemos correr, viene alguien más. Seamos los que seamos y estamos los que estamos. ¡Gracias! 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 Con la bici, con la bici. 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 Con la bici. Con la bici, con la bici. Con la bici, con la bici. Con la bici, con la bici. Con la bici.